La firma de convenio con la Cámara de Importadores de Cubiertas y con la Dinama, Rivera una vez más haciendo punta en materia de gestión inteligente de residuos, en este caso de las cubiertas, donde hay participación con recursos de la Cámara de Importadores, donde vamos a gestionar todas las cubiertas que se generen como residuos en Rivera y van a pasar a ser todas por un proceso de reciclaje y las vamos a retirar definitivamente del medio ambiente. Es una práctica que para Uruguay es nueva y para nosotros es un orgullo que estemos parándonos al frente de ellos.